Hoy se cumplieron cuatro años de la explosión de Tlavo y Lilpan, Hidalgo. Es muy probable que lo recuerde, vamos a hacer memoria. Esa tragedia provocó la muerte de 137 personas y se trata de una de las peores tragedias por actos de huachicoleo en la historia reciente de México. Y le recuerdo, hace cuatro años, el presidente López Obrador venía entrando, entró el 1 de diciembre del 2018 y esto pasó en 2019, en el 18 de enero. Vamos a ver. A cuatro años del infierno en Tlavo y Lilpan, la herida sigue abierta. Es una de las mayores tragedias ocasionadas por huachicol. 137 personas murieron quemadas por robar combustible o por estar en el lugar equivocado. Estamos consternados por estos hechos, por esta tragedia y queremos, antes que nada, ofrecer nuestro más sentido pésame a los familiares de las víctimas. El bullying y las burlas son uno de los estragos que dejó la explosión. ¿Qué opinas sobre los memes que están circulando sobre esto? Hay una burla, que es una burla, que no respetan el dolor de las personas. Tlavo y Lilpan están en una zona de ductos y de bandas de huachicol. Por ahí pasan los ductos que salen de la refinería de Tula, entre ellos el que explotó aquel 18 de enero de 2019. Fue la primera tragedia para el sexenio de López Obrador, a pesar del plan del presidente que a inicios de ese mes cerró los ductos y dejó sin gasolina a varios estados del país. Pero a cuatro años de la gran pérdida de vidas humanas, el robo de combustible no se ha frenado. Hidalgo se mantiene como el primer lugar en huachicol con 5269 tomas clandestinas. Le siguen el Estado de México con 2056 tomas y Puebla con 916. Hay como un reinicio de las antiguas actividades de robo de gasolinas, sobre todo en Hidalgo. Algo que no queremos que suceda, por lo de Tlavo y Lilpan, en donde los jefes de las mafias del huachicol le permitían que la gente llenara bidones con gasolina y ellos se llevaban las pipas. Y de ahí este accidente que fue muy lamentable. Eric Alcántara, Heraldo Televisión.